La expansión descontrolada del COVID-19 ha obligado a las entidades mundiales de salud a clasificar por etapas el estado de la pandemia en una región. Según la Organización Mundial de la Salud, para la pandemia del COVID-19, se identificó seis fases de acción. La fase 1, la preparación, se da cuando se identifica la existencia de coronavirus en otros países, y se adoptan algunas acciones ante la posible llegada de casos. La fase 2, la contención, esta fase inicia cuando se tiene identificadas a las personas que traen el virus desde el extranjero, se aplican protocolos de aislamiento, las medidas de prevención de contagios se vuelven más enfáticas, como distanciamiento social, y el lavado de manos por ejemplo. La fase 3, el contagio comunitario, esta fase implica que aparecen casos locales de personas que no han estado en contacto directo con los casos importados, es decir el virus ya está en la comunidad. Para esta fase generalmente se toman medidas como la cuarentena. La fase 4, la transmisión sostenida. En esta fase el virus se dispersa en la comunidad, es casi imposible trazar un mapa de contagio, y el número de casos se incrementan. Para esta etapa se extreman las medidas de aislamiento, como endurecer la cuarentena. La fase 5 y 6, pandemia en curso. Estas últimas fases de la pandemia se da cuando las medidas anteriores no han sido aplicadas con éxito, y el número de casos salen de control. Se llega al pico más alto, tomando en cuenta estas etapas de la pandemia, según autoridades de salud de Bolivia. El país andino-amazónico se encuentra en la fase 3, pero algunas regiones críticas están ingresando hacia la fase 4. Así durante una larga entrevista en el canal estatal Bolivia TV, el jefe nacional de epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, informó que el departamento de Beni ingresó a la cuarta fase de contagio de COVID-19, tras el incremento de casos en esa región del oriente del país. Yo creo que el Beni está ya en la cuarta fase, en una epidemia que se ha dispersado, pero tal vez no está descontrolada, que es la quinta y sexta fase de la pandemia, cuando ya realmente empezamos a colapsar todo el sistema y empiezan a aparecer cadáveres por todos lados. Entonces, no hemos llegado a esa situación. Está en la cuarta fase. La autoridad explicó que Beni está en la cuarta fase, porque en la actualidad ya no alcanzan los servicios médicos para una atención adecuada, debido a que más de 100 personas del área de salud resultaron contagiados con la enfermedad. Más de 70 médicos y en general con personal, pasamos de más de 100 tantos afectados profesionales de salud. Entonces eso pues evita, digamos, que tengamos una atención adecuada. El funcionario de salud anticipó que se evalúa un plan de respuesta rápida, que implica el traslado de contagiados a otras regiones, para evitar que el sistema de salud de ese departamento colapse. No está muy aprobado todavía, pero yo lo puedo decir. Vamos a evacuar algunos casos que puedan salvarse su vida y para ellos contamos con el apoyo del servicio departamental de salud. ¿Van a llevar contagiados a otros lugares? Vamos a, sí, se está habiendo de alquilar hoteles, hacer como acá, para ver contactos, casos leves y los casos que son graves, digamos, que están internados, aquellos que tengan, digamos, una complicación que los esté llevando a la posibilidad, van a ser evacuados para ser tratados en un centro médico acá en La Paz. Ah, nos van a atrever, digamos, a La Paz, a los casos, van a ver ustedes. Sí. Benny fue el último departamento del país en reportar casos de COVID-19, pero rápidamente se ha convertido en la segunda región mal golpeada por el virus, para el especialista epidemiológico. Benny se encuentra en esta situación, porque se descubrió los primeros casos cuando ya era tarde, y la transmisión de la enfermedad pasó de inexistente a comunitaria en pocos días. ¿Prevención? Dije la detección oportuna. En concreto, la primera fase es cuando nosotros no tenemos casos y esperamos que los casos lleguen de fuera. Entonces, para eso nos preparamos. La segunda fase es cuando ya tenemos casos y ya hay circulación local. Entonces, la cuarentena se dictó en todo el país, ¿no es cierto? Sí. Y Benny y Trinidad estaban en cuarentena, pero seguían esperando que los casos lleguen de fuera, mientras ya había casos. Entonces, cuando yo tomé la decisión de ampliar lo que se llama la sensibilidad, le dije, ¿cómo es posible que no tengan todavía casos? Aunque ya había algunas informaciones que yo recibí. Solamente tomen fiebre y tos. Que ahí empezaron a afectar los casos y aparecieron, y luego, y luego, y luego, porque aumentamos la sensibilidad de captación. Es como si usted, digamos, tiene una red grande, se están pasando los peces y la tensamos, la volvemos, para que no pasen peces y los captamos todos. Ahora.